Rocío Guirau Díaz, Britney Spears, claro, sí, es el que todos conocemos, totalmente, bueno, vamos a ver cómo fue esta semana para transformarse en Britney Eh, alguna vez que no sé, no te veo 1998, el gran éxito de Britney Spears, en ella se va a transformar Rocío, mirá, ¿lista para Baby One More Time? Lista, vamos, eh, mucha suerte, despedimos a Rocío Guirau Díaz y le damos la bienvenida, en tu cara me suena Britney Spears Oh, baby, baby Oh, baby Oh, baby, baby I want to know That something wasn't right I shouldn't have let you go Oh, now you're on a tire Show me All me wanting to be Tell me, baby Cause I need to know now What we got My loneliness Is here to me I must confess I still believe Still believe When I'm not with you All mine Give me a sign Hit me, baby One more time Oh, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby I'm supposed to know Oh, baby, baby I shouldn't have let you go I must confess That my loneliness Don't you know I still believe That you will be here And give me a sign Hit me, baby One more time My loneliness Is here I must confess I still believe I'm not with you I lose my mind I'm Hit me, baby One more time Pretty Spears ¿Cómo están? Hola Rocío Guinao Díaz Muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué opinas? Mucho lo que estoy Seguí por ese camino ¿Ok? Corno negra Hay que resaltarlo Que va siempre Un poquito más Está muy bien Está muy biencita Una triste No se había reventado Bueno, este es un poquitito Para mí En ese primer video Pero te felicito Porque cada vez Joaquín Bueno, Rocío Seguí todo el tiempo Porque perdi un poco Más de persona Sensual Mirando un poco Seductora Muy bien Estuvo hermosa, ¿eh? Acá te la hacías Tres puntos para A ver Bueno, mis tres puntos Son para Para la mona La mona Dos Para Benja Para Benjamín Elton ¿Qué pasó para vos? Hizo una coreografía Increíble Tío Para Rocío Giraudías Para Britney Spears Vamos Ah, con Laura Esquivel Una vez que no quiero Me confundo Cuando quieras tocar Laura Esquivel Deja a las Spice Girls Y se va a transformar en Chilidísima Chilidísima Me voy con el pasito Seguimos con Rocío Giraudías Deja a Britney Spears Y se transforma en ¡Nikki Minaj! Buenísimo, Nikki Minaj Me encantó Es buenísima Nikki Minaj Seguimos con Pablo Granados Deja a